En el apartado cultural continúa el crecimiento del movimiento cultural Iguña. Tras el éxito de la actividad con Benito Pérez Galdós como eje, sigue activo el club de lectura. Por cierto, la dirección del correo del movimiento es culturaigunia.com para dirigiros a ellos. Ah, compartir es vivir. Víctor Casi es miembro del movimiento cultural. Muchas veces nos ocurre que se nos escapan cuestiones importantes de algo que leemos porque nos hacen falta puntos de vista diferentes de los nuestros, de los propios. Entonces el contacto con otras personas que al leerlo, al leer una novela o leer una historia, a ver lo que sea, han llegado a conclusiones, a imágenes o, en fin, llegan a puntos de vistas diferentes del nuestro, lo que hace es que nos enriquece muchísimo poderlos compartir con ellos. En primer lugar, el ánimo y la participación ha sido muy importante y después creo que el resultado, algunas cosas que yo ya he escuchado parcialmente, la verdad es que me ha parecido estupendo. El trabajo, no sé si tú sabes, es un podcast, que entre otras cosas tiene una ficción sonora, que es algo parecido a lo que antiguamente se conocía como radionovela, ¿no? Y tiene otras cosas como información sobre el autor, su relación con Cantabria, en fin, es una cosa muy compleja y que yo creo que gustará mucho. Yo creo que gustará mucho a personas jóvenes y a mayores del Valle de Iguña. Yo estoy convencido y estoy deseando verlo, así que en cuanto lo tengáis nos avisáis y lo contamos aquí. Y yo les decía que en este caso, en tu caso, eres uno de los responsables de otra iniciativa que es un club de lectura. Yo me gustaría que me contaras, Víctor, cómo surge el club, qué habéis hecho hasta ahora, qué estáis haciendo ahora mismo. Bueno, yo no soy un responsable, yo soy una persona más de las que estamos ahí, ¿verdad? No creo que haya todavía, ni creo que lo vaya a ver, responsables, entre comillas. Lo que hay es mucha fuerza de voluntad por parte de algunas personas con mucho interés por promocionar al Valle de Iguña, por darle la relevancia que merece, ¿no? Entonces, el club de lectura es una de las actividades que hemos pensado que podíamos llevar adelante. En realidad se trata de leer un libro, pero no leerlo solo, sino leerlo acompañados. ¿Cómo se sustancia eso? Vamos a ver. Muchas veces nos ocurre que se nos escapan cuestiones importantes de algo que leemos porque nos hacen falta puntos de vista diferentes de los nuestros, de los propios. Entonces, el contacto con otras personas que al leerlo, al leer una novela o al leer una historia, al leer lo que sea, han llegado a conclusiones, a imágenes o... o, en fin, llegan a puntos de vistas diferentes del nuestro, lo que hace es que nos enriquece muchísimo poderlos compartir con ellos. Entonces, eso es el club de lectura. El club de lectura lo que intenta, sobre todo, es que un... Vamos a llamar, perdonad la broma, un vicio solitario como la lectura se convierta en un trabajo puesto en común con más personas que nos enriquezca a todos y que todos disfrutemos más y, sobre todo, disfrutemos del placer de trabajar en grupo. ¿Cómo elegís los libros y qué libros tenéis ahora mismo en la mesa? Mira, los libros en otros clubes de lectura, yo he participado en Durantemira, en algún otro, en Santander, en Renedo... Hay muchas maneras de elegirlo. Pueden ser los propios miembros del grupo de lectura que hacen una propuesta porque les ha venido la información a través de otra persona, porque tienen un interés determinado por un autor. Hay siempre diferentes razones para proponer un libro y ahora, como hemos empezado, lo que hemos hecho es hacer como una terna y entre los de esa terna nos hemos decidido, los que hemos empezado a hablar de este tema, por un libro de Elena Ferrante que se llama La amiga estupenda. Entonces, quizá la próxima vez, cuando volvamos a escoger libro, cuando ya hayamos hablado sobre este, cuando hayamos explicado nuestra opinión, cuando hayamos compartido con los demás sobre este libro, pues llegará el momento de elegir otro, quizá también a través de una terna o a través de la propuesta de cualquiera de los miembros. Lo importante es leer, sobre todo, y lo que es todavía más importante es compartir nuestras impresiones sobre la lectura con el resto del grupo. Ahora me imagino que lo tendréis que hacer también a través del ordenador o tenéis un ámbito donde reuniros. Mira, hay unos programas que son muy fáciles de utilizar, que no necesitan descarga, que se pueden utilizar con cualquier navegador en el ordenador y que permiten que cualquier persona, simplemente abriendo un navegador, incluso en el móvil, pueda participar en una reunión virtual. Naturalmente, nosotros estamos deseosos de que todo este problema tan enorme que tenemos con la pandemia desaparezca y que, lógicamente, podamos reemprender las reuniones presenciales, que podamos vernos directamente, sentarnos alrededor de una mesa y compartir directamente, porque no todo es la palabra hablada. También, ya sabes a lo que me refiero, Nacho, el lenguaje no solo oral, sino la expresión, la imagen que las personas te dan. Entonces, es muy gratificante poderse ver en directo. Pero bueno, tenemos el sistema este que te comento, de programas muy sencillos, que no tienen ningún problema de uso. Cualquier persona de cualquier edad, de cualquier nivel de conocimiento de informática puede utilizar, con lo cual yo creo que no hay limitación a la participación. Al contrario, yo creo que incluso puede servir para que alguien que no ha utilizado nunca un programa de este tipo, pues aprenda, porque desde la asociación se le ayudará para poderlo utilizar. Quizá hay que pensar que son ventajas también cuando hay inconvenientes. Aparecen ventajas que no nos esperábamos. Pues de momento, Víctor, la última. La gente que nos está escuchando, ¿cómo se pueden unir al club? Pues, bueno, yo podría dar mi teléfono si es que lo queréis. Y si no, hay una página web que se llama Movimiento Cultural Iguña, donde se puede encontrar referencia. Y si no, pues incluso a través del propio Ayuntamiento de Arenas de Iguña, yo creo, del de Mollego, que ya saben de nosotros, o el de Bárcena, que ya saben de nosotros, y que, pues, llegado el caso, pueden ayudar a poner en contacto con la asociación. Pues si quieres dar también el teléfono. ¿Tú crees? Ah, eso ya te lo dejo en tus manos. Muy bien. El 649-456-965. Te lo repito. El 649-456-965. Pues ahí está, el teléfono y las formas para unirse a este club de lectura que promueve el Movimiento Cultural Iguña, una nueva iniciativa de la que hoy queríamos también hablar. Y lo hemos hecho con Víctor. Víctor, muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Gracias a ti, Nacho. Muy buenos días. Muy buenos días. Un abrazo fuerte. Bueno, pues, Víctor, hoy es uno de los miembros de este Movimiento Cultural Iguña que va a ir desgranando poco a poco en esta emisora toda la actividad que está desarrollando en estos tiempos, que es mucha y muy interesante.